El área del mayor del Ayuntamiento de Coín retoma las sesiones de baile en el centro de participación activa y lo hace con una fecha muy especial, en la Semana de San Valentín. Así, el día 16 de febrero, viernes, desde las 8 de la tarde, se programa una velada que va a contar con un menú especial y para que ya se pueden inscribir los interesados. Volvemos con San Valentín para nuestros mayores, en el hogar de los pensionistas, lo que es el centro de participación activa. El viernes 16 a las 8 de la tarde, esas personas que quieran inscribirse pueden acudir allí y allí le pagan a las chicas del bala, a Rosa, le pagan los 10 euros que vale el menú. El menú consiste en dos consumiciones y luego unos entre meses, unos canapés variados, porque ya lo hemos hecho anteriormente y ellos decían que era mucha comida y entonces ellos también es verdad que no serán tanto. Además de ese menú especial de San Valentín, la noche se va a presentar con música en vivo y con diferentes sorpresas para todos los asistentes a esta cita. Hemos invitado a Juan y Romero, es un cantante de la copla especial y espectacular y allí tendremos sorpresas, tendremos muchas sorpresas para nuestros enamorados, nuestras enamoradas. Regalitos, sorteos y lo que pretendemos es hacer una noche agradable de baile y siempre con ellos, para que sigan activos como siempre.